Sin duda serán pocos los que verán el video, y también quizás han de haber comentarios de que hice el video o lo subí con Internet Explorer. Y bueno, esto sucederá ya que la fiebre del suelo eslava se ha ido, y todo en YouTube es así, dura por un poco y luego vuelve a la normalidad. Pero por razones extrañas hubo videos que no hice acerca de este reto, y este es el que quiero enseñarte de todos los eliminados. Como sabrán, el mundo de Clarence está situado en una parte de nuestras vidas, cual es la infancia, y en videos pasados me habían dicho que el juego del suelo eslava, es un juego que de chicos jugamos. A la edad como aparecen los protagonistas en Clarence, y sí, aquí hay una referencia, aunque es bastante absurda, pero con lo que veremos confirmaremos que es un juego para niños. El capítulo donde ocurre la referencia es el capítulo llamado La Cena, octavo episodio de la primera temporada de Clarence. Este es acerca de que cuando Clarence asiste a una cena muy concurrida con Mari, trata de encontrar la diversión donde quiera que pueda. Sí, como lo hace un niño. Entonces cuando Clarence ve arriba una cuerda para ir al ático, su amigo anfitrión, con la ayuda de su madre, le dice que no vaya. Y este dice, ¿y por qué no jugamos a que el suelo eslava? Si no crees, aquí te lo muestro. Mira, no sé, simplemente no podemos. Cielos. ¿No quieres explorar mi cuarto? ¿Podemos jugar a que el piso eslava? No, la lava me asusta. Oye, ¿podemos explorar el sótano? Está claro que esta referencia es absurda, ya que solo se menciona, pero como dije, es una referencia. Y bueno, al principio te dije que descarté videos acerca de este reto, así que aquí te hago una propuesta. Si quieren un top de todas las referencias de este reto de YouTube, en caricatura, por supuesto, comenten, I love you. Sí, es gracioso, lo sé, pero eso pone en un comentario. De antemano, gracias por ver el video. Regalame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal activando la campanita que está al lado del botón de suscripción. Por favor, hazlo, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos, hasta la próxima.